Las micro, pequeñas y medianas empresas MIPIMES han emergido como un nuevo actor económico en Cuba. Esta novedosa forma de gestión permite diversificar y fortalecer el sistema productivo y empresarial cubano a nivel territorial. Su fomento se ha convertido en una prioridad y búsqueda constante de soluciones para impulsar el desarrollo sostenible. Con este fin se implementa en el país un proyecto en coauspicio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en las provincias de Pinar del Río, Villaclara, Holguín y Granma. Hemos hecho seis cursos de capacitación para empresarios, para emprendedores de MIPIMES y pequeños negocios para temas de gestión del negocio propiamente, o sea, temas económicos, temas de análisis financiero, temas de relaciones con la banca. Como parte de esta iniciativa sesionó recientemente en Bayamo un taller sobre microcréditos para MIPIMES. La cita devino a una capacitación para funcionarios de la banca cubana que posibilitará viabilizar modos de financiamiento a pequeños negocios. Es un producto ágil, es un producto con pequeñas cuantías, con rápida devolución del dinero prestado, pero que entendemos que le puede ser útil sobre todo a aquellas empresas que recién comienzan y no tienen la suficiente capacidad de pago como para asumir créditos grandes que la banca hoy en día oferta como parte de sus productos tradicionales. Según trascendió, se espera que el encuentro contribuya al desarrollo económico, la generación de empleo y la creación de oportunidades para emprendedores y pequeños empresarios en el país. El programa tiene muchos actores, pero muchos también necesitados de consolidar su negocio con muy buenos planes de negocio, muy buenas ideas para llevar adelante, pero el tema financiamiento es algo que ha golpeado al cubano, que ha golpeado al emprendedor y perseguimos eso, tratar de fortalecer al banco para que se fomente también el desarrollo de estos emprendimientos. El evento reunió a especialistas nacionales e internacionales, funcionarios de la banca cubana, representantes gubernamentales, académicos y otros actores claves en el ámbito de las MIPIMES. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Grama.